Música ¿Viste el que está en el fondo? Bueno, lo tengo entre medio de los árboles claritos los que miran Lo que estamos haciendo ahora es realmente de alto riesgo Estamos metidos dentro del predio de los tigres Yo en este momento los tengo a las espaldas y no los veo Estoy confiando en Enrique, el predador, que es el que los conoce Y el que los está vigilando en este momento Música Pero realmente es un momento, digamos, de mucha adrenalina Sobre todo de mucha atención porque ellos ahora están tranquilos Pero pueden venir si no tenemos que meternos derecho por la puerta a la tigrera Música 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 Música